De Santa Fe, de puta, de Santa Fe, golazo, de Santa Fe, golazo, de Santa Fe, golazo, tocando, 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 así con dos Santa Fe a sus delanteros, la tocó Omar, la tocó Cuero, llegó Arias y de pierna izquierda cruzaba el remate, nada pudo hacer Armani, que jugada perfecta, como la mandó a guardar Luis Carlos Arias, Santa Fe tiene tres, Santa Fe tiene tres Nacional 2, hincha Cardenal, eso, eso, eso es un gol. Eso, eso es un gol, revienta la tribuna, revienta el corazón.